para convertir 0.11 a porcentaje o cualquier otro número decimal lo que se hace es multiplicar por 100 o lo que es lo mismo trasladar el punto decimal dos unidades a este lado 1, 2, justo después del último 1 entonces se acomodaría el punto decimal acá y como después de este punto ya no hay más números borramos el punto y como 0 a este lado no vale nada cuando no hay punto también lo borramos y va el porcentaje y listo 0.11 es 11% acá termina este ejercicio ahora otro ejemplo que pasaría si fuera solamente así acá para que se traslade dos unidades falta un número así que siempre se completa con 0 así que ahora sí 1, 2, justo después del 0 así que por acá viene 0, el 70 y el punto acá como después de este punto no hay más números también lo borramos 0 a este lado no vale nada y queda 70 y va el símbolo listo Gracias por ver el video.